Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo y estamos aquí en el canal de PJJunior y bueno hoy os traigo un juego que puede ser que os guste bastante y en su momento no lo podéis tener, pues ahora Ubisoft nos regala The Crew bueno pues lo único que tenemos que hacer es tener una cuenta de Uplay si no tenéis una cuenta de Uplay, os dejaré el link para inscribiros, para hacer una cuenta de Uplay en la descripción dejaré el link en la descripción y como vemos aquí noticias de juego vemos el menú más o menos, aquí vemos noticias, juegos, Ubi30 y tienda pues tenemos que ir a Ubi30, vamos a ver, porque Ubi30 significa que han cumplido 30 años Ubisoft como vemos aquí pone Ubi30 cumple 30 años, descubre gratis los títulos legendarios de Ubi30 para PC una cosa importante que tengo que decir que es para PC, juegos para PC como vemos aquí en el mes de junio regalaron Prince of Persia en julio regalaron Splinter Cell y en agosto Rayman Origins y este mes que estamos ahora, que es septiembre, pues han puesto The Crew es un juego bastante bueno, se ve bastante bien entonces, quedaría octubre, noviembre y diciembre en octubre no se sabe cuál puede ser, en noviembre tampoco se sabe y en diciembre tampoco pero claro, si han puesto The Crew y ha ido de menos a más, por ejemplo claro, el de menos es Prince of Persia, luego Splinter Cell, Rayman, The Crew supuestamente deberían de poner alguno bastante mejor pero que sea de la marca Ubisoft un juego que tiene que ser Ubisoft, que lo hayan hecho ellos así que, si os ha gustado, darle like sabéis que lo podéis descargar totalmente gratis ah, una cosa importante es que solamente viene el juego no viene lo que son DLCs ni nada de eso, bastante tienen que regalar en el juego y ahora si ya hemos terminado, darle like si os ha gustado el vídeo suscribiros si no lo estáis para próximos bueno, pues ya sabéis que os subo GTA, directos de GTA creando carreras, juego al The Crew también y otro juego, otro tipo de juego decidos que contra más gente seamos bueno, pues haré sorteos en un futuro, pero tenemos que ser bastantes personas y bueno, ahora sí que lo dejamos os dejaré un gameplay, un pequeño vídeo sobre el juego para que veáis cómo es si no sabéis cómo es el juego y bueno, pues ahora sí que me despido darle like, suscribiros si no estáis compartir el vídeo y hasta el próximo vídeo ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.